El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán también muestra que las afinidades políticas, ideológicas, culturales, religiosas no siempre establecen la lógica de las alianzas y de los apoyos en determinadas disputas. A veces las alianzas y los apoyos van a contramano de las afinidades ideológicas, culturales o religiosas y eso lo vemos claramente en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán que se desarrolla por estos días. Si fuese por afinidad cultural y religiosa Rusia ya tendría que haber entrado a favor de Armenia. El cristianismo eslavo tiene un parentesco con el cristianismo armenio que es el más antiguo de los cristianismos nacionales en esa región del mundo y sin embargo Vladimir Putin está reaccionando de manera pasmosa. Se está moviendo con una lentitud aterradora para poner freno a esta guerra o para salir en defensa de los armenios con los que además está aliado en el marco del tratado de seguridad colectivo. El tratado de seguridad colectivo es una suerte de OTAN euroasiática que integran Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tajikistán, Kazajistán y Kirguistán. Y sin embargo Rusia hasta acá está dejando que los aceríes con el apoyo turco estén avanzando a paso redoblado en la reconquista de Nagorno-Karabaj. ¿Por qué? Y bueno, tal vez porque le interesa más la afinidad en el modelo de liderazgo político con Aliyev. Aliyev es el presidente de Azerbaiyán que es una autócrata, es una autócrata como Vladimir Putin. Tal vez le interesa más o pesa más en Rusia el hecho de que Rusia le vende armamentos a Azerbaiyán. Si fuera por las afinidades religiosas y étnicas, la República Islámica de Irán tendría que estar apoyando de lleno a Azerbaiyán. Y sin embargo no es así. Más aún, yo creo que si la República Islámica de Irán se ve obligada a tomar partido por uno o por otro, lo va a hacer por Armenia. Y creo que incluso secretamente, disimuladamente, va a apoyar en lo que pueda al lado armenio. ¿Por qué? Si Azerbaiyán tiene la población musulmana y chiita. Los aceríes son una etnia de raza túrquica y de religión islámico-chiita, igual que los iraníes. O sea, el chiismo vincula a Irán directamente con Azerbaiyán. Azerbaiyán, el gran aliado de Azerbaiyán, el que lo empujó a esta guerra, es Turquía. Los turcos son musulmanes, como los aceríes, pero los turcos son sunitas. Irán, que es chiita, tendría que ser el gran aliado de Azerbaiyán. Sin embargo es exactamente el contrario. De tener que optar por uno o por otro, yo creo que Irán optaría por Armenia. ¿Por qué? Porque en Irán una parte de la población, que es cerca del 20%, es de etnia acerí. O sea, aceríes étnicos. El resto de los iraníes son persas, son de raza persa. No son túrquicos los persas. No son ni árabes ni turcos, son persas. Los aceríes son turcos. Y adentro de Irán, en el norte de Irán, la población es acerí. O sea, es étnicamente, racialmente, la continuidad de Azerbaiyán. Y lo que teme Irán, lo que lógicamente, interpreto yo, debe tener, temer Irán, es que si Azerbaiyán triunfa en esta guerra y por ende sale fortalecida, y fortalecida además por su alianza con Turquía, va a empezar a tentar a los aceríes de Irán a que se separen de Irán para integrarse a una gigantesca Azerbaiyán. ¿Se entiende? La misma razón por la que Turquía se metió en la guerra de Siria para echar a los kurdos hacia el sur, o sea, tratando de alejar a los kurdos. No quiere un Kurdistán independiente, llámese kurdistano, llámese rollaba, como de hecho lo llamaron los peshmergas, que habían hecho un Estado autónomo muy igualitarista en el noreste de Siria, o sea, en el este del Éufrates. No quieren un Estado kurdo cercano a sus fronteras porque en Anatolia, en Turquía, hay un porcentaje importante de población kurda y un Estado kurdo cercano va a atentar a esos kurdos que están dentro de Turquía a querer separarse de Turquía para unirse con ellos. Lo mismo teme Irán respecto a Azerbaiyán. Por eso Irán, de apoyar a alguien, apoyaría a Armenia. Israel, que uno podría decir a prima facie que apoyaría a Armenia, porque Israel tiene una gran relación con el Occidente y Occidente es culturalmente cristiano. Por ende, Occidente tiene un vínculo más estrecho con Armenia, los une el cristianismo, las religiones son moldes de idiosincrasia, son moldes de cultura. Sin embargo, Israel, si tiene que optar entre uno y otro, va a optar por Azerbaiyán. Ya tiene una alianza muy sólida Israel con Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque hay razones estratégicas. Primero, en el 2016, Israel le vendió armamento modernísimo, entre ellos unos drones ultramodernos que también pueden actuar como misiles. Se los vendió Azerbaiyán. A cambio, hay un acuerdo que es muy completo y por el cual Israel no sólo accede a precios preferenciales en el petróleo de Azerbaiyán, sino que además podría disponer de pistas aéreas en Azerbaiyán, ya sea aeropuertos o bases aéreas en el territorio azerbaiyano, si entrara en guerra contra Irán. O sea, si entrara Israel en guerra contra Irán, podría usar pistas aéreas de Azerbaiyán para que despeguen sus aviones y lleguen hasta Irán, que es fronteriza. Azerbaiyán e Irán tienen una frontera en común. Incluso Israel podría hacer que sus aviones despeguen de Azerbaiyán si quisiera atacar los centros nucleares que están en Irán y donde Israel sospecha que están desarrollando bombas atómicas. Por eso Israel, que teóricamente, por las afinidades culturales, tendría que estar del lado de Armenia, además por tener en común en el pasado un genocidio, y sin embargo Israel es más cercano y más estrecho aliado de Azerbaiyán. Bueno, hay muchas más alianzas que van a contramano de las afinidades ideológicas, religiosas y culturales, pero ya la tendremos que ver en la próxima página después de un corte breve, el cierre de esta página.